Los países miembros del G20 pidieron mantener los programas de estímulo económico a los países con finanzas públicas sostenibles, al tiempo que constató que la recuperación mundial ha sido más rápido de lo previsto. Asimismo, los ministros de Economía y gobernantes de bancos centrales del grupo evitaron referirse a la crisis presupuestaria de Grecia, cuya propagación a otros países es el principal riesgo para la economía mundial, según el Fondo Monetario Internacional. El G20 enfatizó al mismo tiempo que los gobiernos deben elaborar planes creíbles para la retirada eventual de las intervenciones en la economía. En su declaración, el G20 encargó al Fondo Monetario Internacional estudiar más a fondo las opciones para que las instituciones financieras nacionales lleven el peso de las intervenciones extraordinarias del gobierno donde tenga lugar y para que se limite la toma de riesgos excesivos.